Sí, el día de mañana, 2 de julio, a las 10 de la mañana, aquí en el Salón Tupac Amaro, tenemos una conferencia por el Día del Maestro y el Libertador Don José de San Martín. Puesto que ese día está ligado al Libertador San Martín, y dentro del, se puede decir ya, del mes de julio, mes de la patria, estamos como una etapa de sensibilización, vamos a reunir a los directores y alumnos del cuarto grado de secundaria para esta gran conferencia magistral, que estará a cargo de un gran investigador e historiador, Don Alberto Poyantes Osorio, integrante de la Junta Directiva del Instituto San Martíniano del Perú. ¿Qué temas se van a abordar particularmente? El tema está relacionado al Día del Maestro. Pocos conocen la labor educativa del Libertador San Martín, más conocen acerca de su participación como Libertador. Y el Día del Maestro tiene que ver con el Libertador. Nosotros sabemos hoy día que hay la obligatoriedad de la enseñanza primaria, hay gratuidad de la enseñanza, y eso se debe a él. Él cuando estuvo como protector dio esas leyes. Asimismo, para formar profesores, creó la primera escuela normal de varones, precisamente un 6 de julio de 1822. Por eso que el 6 de julio se celebra el Día del Maestro. Asimismo, él creó la primera biblioteca nacional, donde él donó 800 libros de su propiedad. Como ustedes pueden ver, el Día del Maestro está ligado al Libertador. Y nosotros, dentro de la etapa de sensibilización de esta Comisión por el Bicentenario de la Provincia de Guaral, estamos divulgando, estamos dando a conocer a la juventud para que valoren esta etapa del Libertador San Martín. Y ya estaremos también hablando lo referente a su participación aquí, y posteriormente, el Día 24, por ejemplo, de este mes de julio, vamos a tener una ceremonia muy especial por este gran chancayano prócero de la independencia, Andrés Reyes Buitrón. Muy conocido acá en Guaral por Andrés de los Reyes, pero él es Andrés Reyes Buitrón. Y también, de paso, los estamos invitando para el Día 24, que también la ceremonia será en este Salón de Colomar.